Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, hoy es miércoles, Pirito tiene libre el día de hoy Yo pues, nada, a seguir buscando pisos, porque voy a comprar varios, voy hasta a comprar claritos Porque me estoy dando cuenta que en la casa se ve más oscuro el piso, cuando está ahí abajo que cuando lo ves así o cuando lo ves en otro lado Entonces puede ser que agarre uno más claro, con tal y no tenga ese subtono grisáceo, porque es lo que no queremos, ni grisáceo, ni muy amarillo Ni muy rojo, yo lo sí lo quiero más tirando un poquito más amarillo, no gris o rojo, porque la madera pues por más que sea un poquito medio amarilloso Pero no extremadamente amarillo, entonces, nada, hoy es otro día, vamos a ir a buscarlo, tengo que también buscar las habitaciones Voy a hacer eso y de ahí voy, no sé si manejar por la zona de la casa, porque iban a abrir un Floor & Decor, pero no sé, déjenme ver Porque obviamente sí voy a encontrar y quiero darme ese viaje, lamentablemente, porque les digo, mientras más nos tardemos En buscar, en escoger, en esto y lo otro, más ellos se van a tardar, sí me explico Y quiero tratar de ver si puedo encontrar, por supuesto, un piso en Home Depot o en Lowe's o en Floor & Decor Porque uno lo puede comprar de una vez y ya ellos tienen el piso, no es de esperar a que lo ordenen, a que llegue esto y lo otro No, uno lo agarra, porque ya está listo, ya está disponible Entonces pues eso es lo que quiero, voy a ver si en Claremont lo hay, entonces lo que puedo hacer es que No sé cuánto tiempo tengo para buscar las invitaciones, ya las quiero ver Pero obviamente lo del viaje, lo de esto y lo otro, pues se me hace un poquito complicado Y mientras más rápido pueda, porque yo les he dicho, ah, qué tal si voy hoy a verlos, los agarro, los compro Y ya mañana voy, entonces él me dice, pero mientras más tardemos, acuérdate que más tiempo Si podemos encontrar algo, pues hoy, pues mejor todavía Entonces déjenme ver lo de las invitaciones para no perderme, porque si no viajo de una vez, me voy de una vez Y así no agarro tráfico, lo pueden guardar por 30 días, entonces nada, creo que no me voy a desviar Y voy de una vez para allá, para la casa, si es que tienen un foreign decor Si no lo tienen, obviamente pues, no sé, voy al que abrieron aquí, déjenme ver, voy a buscar Pero por supuesto quería pasar a saludarlos, feliz día, espero la pasen bonito el día de hoy, miércolitos Espero, deseime suerte, que podamos encontrar un piso, deseime suerte Porque saben que, otra cosa que vi bastante en línea en Home Depot, vi que hay muchos Pero cuando tú vas a la tienda como tal, casi no tienen opciones, entonces es como que un poquito complicado Ah, otra cosa que les quería comentar, ayer estuve manejando el carro de Yami Y yo le digo a mi mamá, oh my God, el carro se siente chévere, puedo ver todo Y mi mamá me dice, obviamente lo que pasa es que tú manejas como en el piso Manejas como que si estuvieses en el piso y con esto acostado Voy a ver si me trato de acostumbrar a manejar con esto un poquito más alto No sé, porque no me siento tan cómoda, me siento más cómoda cuando estoy metida así No sé, pero me gustó mucho el carro ella porque veía como que bastante Y yo, qué raro, porque mi carro también es como un SUV Vamos a ver si me acostumbro Le subí un poquito nada más, no mucho Porque ayer intenté cuando manejé a casa subirle y como que no me sentía tan cómoda O por lo menos en mi carro no Pero bueno, quería pasar a saludarlos Por supuesto, otro día más a mi mamá de estar acompañando Ya ven que a veces las cosas no salen como uno lo desea Entonces, pues, deseyeme suerte Espero podamos encontrar un piso en estos lugares Y si no, pues escojo cualquiera, pero cualquiera que me guste Es un poquito complicado la cosa, pero bueno, vámonos para allá Ok, chicos, no tienen un Floor & Decor en Claremont Dice que abre en julio 6 Sí he visto que lo están haciendo Así que nada, voy a ir al que está acá mismito nuevamente A ver con más tranquilidad Porque el problema es que el día que fuimos Ellos estaban que cerraban Entonces no pudimos ver con exactitud Tomarme el tiempo y así También le estaba diciendo a Peter que quisiera ir al otro Pero entonces Peter es como que Baby, ellos tienen lo mismo en cualquier lugar Entonces nada, voy a ir allá Si encuentro algo me lo llevo Y me voy de una vez a Claremont Y ahí está Home Depot Lowes Que ahí es donde estábamos ayer con Yami y con Mali Entonces, nada Y quiero aprovechar y irme de una vez Porque ahí está como el exit La salida literalmente al freeway Entonces puedo aprovechar ahí Ok, ya estoy acá Vamos a ver si encontramos otro piso Que me guste Y pues como les digo Ahorita con más calma Porque la vez pasada En estos días pues ya estaban cerrando Estos monos que cargo Ay, no les mostré mi fate Estos monos que cargo están como dicen Como les dije Estos así no queremos Que tenga growl No Queremos estos que son vinyl Plank, que se le llama Entonces Vamos nuevamente con calma chicos A ver ¿Qué encontramos? Espero podamos encontrar algo por acá Si no pues nos vamos nuevamente Como les digo Para Home Depot Y Nosotros nos llevamos Ese que está allá Lamentablemente es muy rojizo Entonces voy a agarrar este Porque tiene un toque más Un poquito amarillo Y un poquito gris a la misma vez Entonces Nada Voy a llevarme este Voy a ponerle el carrito Pero no sé cómo se abre esto Ah, yo creo que ellos nos tienen que ayudar A sacarlo de acá Bueno, voy a buscar a alguien Para que me saque uno de estos Este me gustó Este se ve como un poco gris Me quiero llevar algo como claro No tan así Pero me quiero llevar algo así Y No, este sí está extremadamente amarillo Este es muy, muy Too much Me voy a llevar este Me voy a llevar este de abajo El de arriba no Creo que me voy a llevar este que está acá Y creo que me voy a llevar aquí Voy a llevarme este A ver qué tal se ve en la casa Aquí se ve bien Pero ya ven que siempre en la casa Se ve diferente Oh my God chicos Este es el que más se vende No sé si es porque es más barato O es porque es famoso Pero miren No hay Voy a preguntarles a ver Porque tienen así individuales Y no me va a tocar llevármelos así Y dicen ellos que también puedes devolver los samples Voy a preguntar ahorita Pero definitivamente me lo quiero llevar Porque miren No hay nada Ok chicos Me voy a ir con estos Esta es la muestra Porque este no hay Pero dicen que en otro lado hay Después lo podemos buscar Y me voy a llevar estos Y ya Ya ando en Claremont chicos Paso súper rápido Porque desde donde estaba Desde el Floor Decor Hasta acá Son como 38 minutos nada más Y allá está el Floor Decor El nuevo que están haciendo Pero va a estar listo En Google dice hasta el 6 de Julio Pero ya llegué Ya casi voy a llegar a Home Depot Dice que 10 minutos llegamos Entonces paso a Home Depot Y luego paso a Lowe's Aunque ayer fui Pero Pirito tiene un punto muy cierto Él dice Mira nosotros ya fuimos para Floor Decor Y no encontramos nada Sino que uno solo Y hoy tú encontraste como 5 Entonces no es que encontré Sino que dije Voy a agarrar todos los colores estos Que son como madera Y me los voy a llevar Y ver como se ve en casa Y en vez de estar escogiendo Oh déjame me llevo este Este se ve bonito No Voy a tratar de agarrarme Todo lo que son de madera Con tal y no tenga ese subtono gris Me los traigo todos Así que Por eso fue que encontré Oh my god No puede ser Van a abrir un Costco Oh my god No puede ser Van a abrir un Costco Acá en Claremont Oh my god Yo creo que me voy a tener Que cambiar la membresía Que no lo sé Porque Allá va Peter me desconcentró Lo único malo es que Para nosotros No vale la pena Porque yo casi nunca Compro así cosas Como en cantidad Puede ser que ahorita Lo haga No sé La verdad Vamos a ver Vamos a ver Pero sí No lo puedo creer Es que eventualmente Claremont va a crecer bastante Claremont es bellísimo Y miren Yo tengo estas cosas aquí Porque a mí me gusta Tener las cosas como organizadas Allá atrás Cuando pongo las cosas Para que no se mueva Para acá Para allá Para allá Para acá Para todos lados Y lo hubiese bajado Porque miren Como lo tengo ahí Ahorita tirado Todo porque tenía Que meter Los pisos Pero bueno Estoy llegando acá Vamos a ver Que tienen Ok Vamos a ver Que encontramos acá En Home Depot Miren Me voy a llevar este Dice que New Ah no Este es Dust Sherry Este es el que Llevamos ya El que ya me tenía Pero No veo más colores Déjenme ver Allá Aquí es donde Tienen más pisos Vamos a ver Ay miren aquí Este sería Ah miren Pero esto Es de los que Mi suegro Nos dijo Que no agarráramos De esto Que es mejor Que sean como Plásticos Wow Yo creo que este Es el que yo Me había llevado ya Y está bonito Este Déjenme leer Un poquito Este está muy amarillo Oh my god Les digo que Este es complicado 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 Chicos Si aquí no hay Me voy a ir Entonces a Ese que está ahí Está muy rojizo Me parece Pero entonces Nos vamos a ir A Lowe's Otra vez Porque está aquí al lado Oh my god Chicos Esto es lo que yo necesito Oh my god Será que ellos Lo votarán Para el dance floor Oh my god Porque ya viene listo Y lo que quiero Es como pintarlo Oh my god Voy a preguntarle a alguien Si ellos tienen Y obviamente No lo busco ahorita Pero miren Esto es lo que necesito Literalmente Y obviamente Como esto es plywood Esto aguanta bastante Yo no sé Si yo vine a ver esto O vine a ver piso Wow Que lástima Van a escuchar Las canciones De Chino Miranda Chino y Nacho De Chino Wow Pobrecito lo que le pasó Pero estoy acá Haciendo la cola Porque voy a comer En Wendy's Porque qué Van a hacerla una Voy a agarrarme Un chiri chiquito Y me lo voy a comer Y ya Me lo voy a comer Cuando llegue a casa Voy a pararme También ahorita Acá Tractor Supplies Para comprar comida De las gallinas Tengo que preguntarle a Peter ¿Cuánto quiere? Es que miren Yo ni sabía Que estaba en esa cesta Es que él me lo volvió A meter aquí Ni sabía que estaban ahí No sé Voy a tener que comprar uno Porque ahí tengo Todo el flooring Entonces Vamos a ver Pero sí Estoy haciendo aquí la cola Comprarme algo de comer Para tener algo En la barriguita Me agarré una limonada De No está rico Me sabe como A Gatorade Pero está rico Me tuve que agarrar una limonada Y le dije Light ice Lo bueno es que está frío todavía Porque bueno Ya saben Siempre lo pido light ice Porque si no Te echan un montón de hielo Y no tomas nada Pero Me lo tuve que pedir Porque el calor Está intenso Y tengo bastante cosas que hacer Porque imagínense cuántos compré Como 6k de eso Pesan Tengo que sacar uno por uno Ver cómo se ve Ay Estas cestas me tienen loca Ver cómo se ve Volverlos a subir en el carro OMG Y ahorita voy a buscar La comida de las gallinas Como les dije Y No me había fijado Pero esta es una súper buena posición De la cámara Ven más la pantalla Pero También me ven a mí A la misma vez Pero también me voy a parar ahorita Estoy que llego aquí En Tractor Supplies Y Busco la comida de las gallinas Vamos para la casa Pero bueno Voy a Aquí a pararme en Tractor Supplies Peter me dijo que comprara Uno solo Lo que voy a hacer es que Lo voy a meter aquí adelante O déjenme ver cómo puedo meterlo Ahí Vamos a ver si tengo la fuerza De poder hacerlo yo misma Porque antes Ustedes veían que yo lo levantaba yo misma Desde que Sé lo de las tiroides No he tenido fuerza para nada Alguna Pero pude levantar aquello Yo creo que sí lo puedo levantar Yo creo que agarré un poquito De fuerza Que es lo bueno Y es por eso que todavía no he ido a entrenar Quiero regresar e ir a entrenar otra vez Ya no tengo abs Ya no tengo abs Pero bueno Llegamos acá Vamos a ir a buscar la La comida más barata Me dijo Peter Porque a él le gusta comprar la comida En este nuevo lugar Yo los llevé conmigo Donde ellos hacen su propia comida Entonces Me dijo que solamente comprara uno por ahora Porque el problema del lugar Es que es cash Cash only Entonces Hay que llevar cash Yo no tengo cash Pero bueno Ahí está Tractor Supplies Oh my God No pude agarrar el carrito más ruidoso de la tienda Ah miren Tienen pollito Ay no enfoca esta cosa Es que enfoca la reja Pero miren Tienen pollito Creo que el mayor es este Es este Layer 16% Mini palette Creo que Peter no quiere mini palette Ok déjenme llamarlo A ver ¿Qué me dice? Ok me dijo que agarrara este Porque dice Al que no le gusta la comida aquí Que va a ir a Rolking Mañana Porque ya ven que está al lado del trabajo Bueno Bueno ya ando acá chicos En la casa Como pueden ver Pero Voy a comer chicos Voy a comer acá Con el carro prendido Porque Lo que se viene Ahora que me puse a pensar Me hubiese puesto chores Porque Me va a dar demasiado calor Pero bueno Voy a comerme mi chili Y bueno ya saben lo que pasa Cuando uno está de blanco Se mancha Miren ¿Qué les iba a decir? Bueno pregunté Que en Home Depot Que si ellos Botaban las paletas O la reusaban O que hacían Y El muchacho me dijo Que ellos lo reusaban Ya vamos a poner a enfocarme más Ya cuando estemos más cerca Como unos meses antes Déjenme voy a abrir acá esto Para que entre un poquito de aire Y las ventanas un poquito también Para que el aire fluya Ahí está Ya lo abrí Y bueno Aquí estoy viendo Wow Les voy a decir algo Este siento que me gusta Y si es un poquito amarillo Pero Siento que me gusta bastante Y este es el más famoso Por eso solamente me lo tuve que traer así Porque es el más famoso Pero me dijeron que había en Casabarro Y en Sanford Pero que no quedaban mucho Y bueno Voy a poner entonces A abrir acá estos A ver Qué tal Y ya les voy a mostrar A ver cómo se ve Ese me gusta Vamos a ver cómo se ve Por acá estas otras Creo que ya no voy a perder mi tiempo En abrir Cajas Este que está acá Cuando lo puse dije Me gusta Pero a la misma vez está muy págil Encontré a la mujer del hombre Este va a ser chicos Literal Este me encantó Así no se ve gris Acá Aquel se ve gris Este Creo que va a ser la mujer del hombre Está perfecto No es muy claro No es muy oscuro Me encantó Divino Esta es la mujer del hombre Voy a tratar de abrir los otros Pero definitivamente Este Me gustó Un montón Muchísimo Muchísimo Este no me gusta chicos Porque es Too busy Este No Lo voy a volver a meter en la caja Bueno Lo voy a dejar para que Yami lo vea Ella va a buscar a Mali ahorita Y después viene Este No Este definitivamente Muy Muy clara Y tira a gris Esta es la mujer del hombre Chicos Y lo que me gusta Es que Este Tiene Esto Como soundproof O sea que cuando estás caminando No va a estar sonando Este es el único que tenía eso Los otros Tienen como algo plástico Como un Un rubber Y ya Esta es la mujer del hombre Esta que está acá Uff Demasiado oscuro No Bueno Ando por acá sentada Ahí pueden ver ustedes El piso Voy a esperar a Yami acá Y la verdad me gusta bastante Me gustó Mucho Pero saben que a veces en fotos no se puede apreciar Pero está divino 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 Este es la mujer del hombre Así que Nada Estoy feliz Porque Como les digo Tampoco lo quiero tan blanco Porque va a ser como muy pálido A piel me parece demasiado Y más porque a mí me gustan las cosas como Más Pálido Más blanco Más beige Y que el piso tenga un poquito de Me gusta Eso es lo que quiero En cambio no quiero como que El piso sea todo páridocho Y todas mis decoraciones Son Saben Claritas Así que nada Voy a esperar Pero esta es la mujer De Lombaren Nunca me había gustado Ni uno Ni uno Ni uno Tanto como este De verdad Miren a Mali Qué linda el día de hoy Dijo que se quería vestir para mí ¿Es verdad Mali? Hola ¡Guau! ¡Mami! ¡Muy pretty! Miren Yami me está ayudando A ver cómo ponerla El piso Y miren qué bonito No sabemos cómo se llama este estilo Pero queda bonito Para no ponerlo así Todo recto Se ve feo Y eso lo había pensado Pero menos mal Llegó Yami Y me ayudó Entonces aquí estamos Colocándolo A ver cómo se ve mejor Pero así me encanta Miren Empezó a Caer gotas de agua No sé qué hacer No sé si Déjenme parar esto Porque me molesta Eso Esas cosas Me molestan Espérense Miren lo roja que estoy Así me pongo Peter dijo Yo puedo notar De que está sudando La gota gorda Cuando te pones así de rojo Ok déjenme moverlo Ya va Ok listo Bueno me voy Voy para donde Yami No sé si Y ahí regresarme A casa Porque son las 3 Y para no agarrar Tráfico Yo creo que sí Dios mío Bueno Encontramos el piso Es Yami Approved Incluso Peter dijo Esto es Yami Approved Porque es que Por si no saben Pues Yami Hace eso Saben O Hacía eso Ella remodelaba Casas Lo vendía Y así Entonces ella sabe mucho Y ya su apartamento Era de revista Me acuerdo que fuimos Una vez Fuimos con la prima de Peter Con la tía Peter y yo Y nosotros nos quedamos Así como que Esto es de revista Súper lindo Ella tiene súper buen gusto Entonces siempre que Escogemos algo Le preguntamos Para ver si a ella le gusta O no le gusta Entonces pues nada Ese está divino Me gustó muchísimo Los de ayer Era como que Estamos aquí En esta tiendita Que va a ser Nuestra tiendita local Que Yami va a comprar Algunas cosas Por acá ¿Qué estás haciendo Mali? Miren lo que dibujó Mali Show them Wow Es hermoso Me encanta Bello Bello Bueno ya me voy Para casa chicos No tengo batería En el teléfono Más en normal Tengo como Medio memoria De cómo irme Así que voy para La casa ya Pero Me extraña Muchísimo 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 A cada rato Ando llamándome 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 Eso es lo que pasa Cuando yo hago Dirigencias Y él está en casa Se la pasa llamándome A cada rato Pero sí Ya me voy para casa El piso es este chicos Peter ya Me mandó a decir Que es este Pero de todos modos No me lo traje Porque Quiero que Que él vea Los otros pisos Y Bueno que me ayude Porque eso Me costó muchísimo Bajarlo y subirlo Así que Lo dejé allá Y bueno el domingo Venimos porque Obviamente es el día El padre Así que Quiero que él Pues los vea Y vea el piso Que me encantó La verdad me gustó Muchísimo Muchísimo Pero bueno chicos Espero que se prenda Este teléfono pronto Porque Ando manejando Sin El GPS Y lo bueno Lo bueno es que También Miren Que breve Son las 8 y media Y todavía pues Hay luz Entonces creo que Va a poder manejar Como unos 15-20 minuticos Más Con luz Bueno chicos Me voy a pasar ya Espero ustedes Estoy cansada Y bueno ya estoy en casa Como pueden ver Que llevo dos días Yendo para allá Y viniendo Y es bastante Pero bueno Logramos El objetivo Y estoy feliz Estoy contenta Por eso Pero bueno Me voy a meter a bañar Nos vemos mañana Mañana por fin Si vamos a buscar Las invitaciones Allá Porque Oh my god Tengo que ponerme Pues a hacerlo Estaba un poquito estresada Como que vamos a marcar Ahora con esto de El piso Que si lo encontramos O después no lo encontramos Y me voy a atrasar Porque obviamente Como les digo Las invitaciones Las van a imprimir Pero Yo les voy a estar haciendo Algo así Súper lindo Que obviamente Voy a compartir con ustedes Así que pues Nada Feliz de que lo hayamos encontrado Pero bueno Ahora sí Me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus lindos mensajes Siempre la verdad Se los agradecemos Muchísimo Desde el fondo De nuestros corazones Les mando un besote Y ando donde querés que estés Y nos vemos En el vlog de mañana Bye